Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. Con el objetivo de generar insumos legislativos para la creación de un proyecto de ley que prevé el voto de personas en prisión preventiva, el diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, realizó una mesa de diálogo sobre el tema. Se analizaron los alcances del derecho al voto de las personas en esta condición y las consideraciones sobre una propuesta de reforma electoral a nivel local que garantice este derecho. Se resaltó la importancia de impulsar los convenios de colaboración entre las autoridades electorales, penitenciarias y todas aquellas involucradas en el proceso. Esta decisión colocaría a México a la vanguardia en materia de derechos humanos a la par de países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Francia, España, entre otros. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México aprobó dos dictámenes, uno que reforma la Ley de Obras Públicas de la Capital y otro con modificaciones a la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones Capitalino. Los dos buscan la armonización y actualización de normas para evitar confusiones en la interpretación de las leyes en la Ciudad de México. También se aprobó hacer un llamado para el reencarpetado de un tramo de la carretera México-Toluca ubicado en el Cruce de Constituyentes y Prolongación Reforma. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Capitalino aprobó un exhorto para que la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina refuerce los programas y acciones para prevenir el delito en las inmediaciones de los bancos y cajeros automáticos de la capital. También fueron aprobadas las bases y la convocatoria para la entrega a la medalla al mérito policial 2022. El diputado Nazario Norberto explicó que el galardón será entregado a personas integrantes de los cuerpos de seguridad de la capital que hayan destacado por sus acciones y actos. La convocatoria estará abierta a partir del 16 de octubre y hasta el 15 de noviembre, mientras que el periodo para analizar, discutir y aprobar el dictamen de las y los galardonados será del 16 al 30 de noviembre. El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México recibió el informe semestral 2022-1 de actividades de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno. El diputado Fausto Manuel Zamorano, presidente de la Mesa Directiva, explicó que el informe da cuenta de los esfuerzos de colaboración, diálogo y representación de la capital en el extranjero y de las acciones internacionales que se han realizado con el fin de cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo. A su vez, el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, destacó la importancia de los vínculos internacionales con los países, pueblos y ciudades del mundo. En el evento también participó la doctora Diana Alarcón González, coordinadora general de Asuntos Internacionales. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que tras alcanzarse un convenio de terminación del contrato que firmó la Secretaría de Protección Civil con la empresa DNB sobre el colapso de la línea 12 del metro, quedó descartada cualquier acción penal entre las partes. Sheinbaum explicó que la empresa noruega se acercó al gobierno de la ciudad y de cómo un acuerdo se convino no pagar el tercer reporte de la DNB con fecha de mayo de este año, según el cual hubo fallas de mantenimiento e inspección entre las cuatro causas del colapso el 3 de mayo del 2021, con un saldo de 26 muertos y casi un centenar de heridos. Afirmó que un grupo de ingenieros está revisando los peritajes y, por otro lado, el propio peritaje de la Fiscalía Capitalina. Continúa la pugna por la ex-Glorieta de Colón en el Paseo de la Reforma. Cientos de mujeres de diversas comunidades indígenas caminaron este miércoles del Ángel de la Independencia al punto conocido ahora como Glorieta de las Mujeres que Luchan. Integrantes de organizaciones feministas, madres buscadoras y otras víctimas de feminicidios, instaron a permitir la instalación de la figura de la mujer indígena en ese mismo lugar. Otros colectivos montaron una guardia y exígense que de la figura en morado de una mujer con el puño de la mano izquierda apretado en señal de lucha. Las mujeres que también reclaman el espacio son de comunidades indígenas quienes exigen que la mujer de Amahak se coloque en el sitio donde alguna vez estuvo Cristóbal Colón. El secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que se buscará revivir la reforma eléctrica del presidente András Manuel López Obrador con el apoyo del PRI en la Cámara de Diputados. López dijo que Morena y el PRI construyeron un acuerdo político que permitió impulsar la reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles, por lo que no duda que los diputados del Partido Tricolor puedan ir con los Quindas en las próximas reformas.